En redes sociales, por eso me hinco ante el pueblo de México y me quito el sombrero, porque con toda esta campaña la gente sigue apoyándonos, respaldándonos y le agradezco mucho a la gente por su confianza Ahora que me entrevistaron para la televisora Le dije, nunca me he reunido con miembros del crimen organizado Nunca ¿Qué creen que sacaron? Esa es la foto donde estoy con la mamá, la afinada, que ya falleció la mamá de... Ah, señor presidente, hoy se... De Joaquín Guzmán Este, esa fue la foto O sea... Pero... Increíble Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal que les comparte noticias a la brevedad ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me complace darte la bienvenida a un excelente video más una excelente noticia más que debes de conocer Y más que nada, esto aplica para aquellas mujeres ya adultas mayores mujeres que estén por cumplir los 60 años mujeres que ya los tengan o mujeres que tengan 60, 61, 62, 63, 64 años Esta es una excelente noticia porque les voy a compartir algo muy interesante ya que ustedes podrían recibir un nuevo pago permanente de 3,000 pesos La edad, la edad, el único requerimiento para poder recibir este pago es que ustedes tengan nada más y nada menos que de 60, 64 años Hablaremos sobre un nuevo programa que es igual a la pensión del bienestar Presta mucha atención a esta excelente noticia porque si eres una mujer y ya adulta mayor atenta porque ya dentro de la pensión del bienestar otorgarán un nuevo pago de 3,000 pesos al mes si cumplen con lo siguiente Los programas del gobierno continúan apoyando a uno de los sectores más vulnerables de México como lo son los adultos mayores y recientemente se ha informado que las mujeres de la pensión bienestar recibirán un nuevo pago permanente de 3,000 pesos ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Hoy en día los pagos de la pensión del bienestar están en pausa debido a que se adelantaron dos bimestres por la veda electoral donde fueron los meses de marzo, abril, mayo y junio que se entregaron durante el mes de febrero ahorita los pagos están en pausa lo reitero abril, mayo y junio no habrá ningún pago que tenga que ver con los programas sociales del bienestar no se malinformen no se confundan en otros medios de comunicación no habrá pagos hasta el mes de julio los siguientes pagos próximo pago de los programas sociales del bienestar van a reanudarse hasta el mes de julio pero las mujeres recibieron una gran noticia así es solamente las mujeres así que comparten esta información también ustedes como caballeros hay que prestar atención porque por ejemplo si tienes una hermana una prima un familiar en tu casa o conoces a alguien que cumpla con esta edad que te acabo de mencionar de 60 años a 64 esto es una excelente noticia para ellas para que tú le compartas esta información o le pases esta edad ahora que han comenzado las campañas políticas rumbo a las elecciones de México se han lanzado algunas promesas para recibir votos y ahí entra esta nueva iniciativa solo para mujeres en el pago de la pensión Claudia Sheinbaum candidata de Morena a la presidencia de México promete que si llega a ser electa implementará una nueva pensión misma que sería solo para mujeres y daría 3 mil pesos bimestrales ojo esta variación no se conjuntaría con la que ya reciben todos los adultos mayores pues la normal apoya a quienes tienen 65 años en adelante pero Sheinbaum propone este beneficio de 3 mil pesos solo a las mujeres de 60 a 64 años o sea a partir de los 60 años las mujeres podrían obtener este pago durante 4 años si este pago solamente sería durante 4 años porque al cumplir los 65 ya entrarían a la pensión de 65 y más y automáticamente ya serían dadas de baja de este programa de los 3 mil pesos bimestrales porque por ejemplo pasarían de recibir 3 mil bimestrales a recibir 6 mil pesos que es la pensión de 65 años y más este nuevo programa nuevo las mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias es hora de retribuirlas para que puedan gozar de mayor autonomía por ello es el gobierno de Sheinbaum que en el gobierno de ella recibieran un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más eso fue lo que ha comentado en donde ella se presenta este pago de la pensión solo se daría si Claudia Sheinbaum llega a ser electa presidenta de México a partir del 2025 de lo contrario habría que esperar a que el candidato a electo tome una decisión obviamente cada candidato tiene distintas propuestas distintos puntos clave para poder apoyar al país de México más que nada a las personas que más lo necesitan así que ustedes deciden esta es una excelente noticia es una excelente propuesta un programa que la mera verdad si lo tienen muy bien merecido todas ustedes mujeres nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse a este canal gracias